No hay que decirlo, los hermanos saben cuáles son Los billos nunca doblan pantalón, me monto con pura ficha pa' la misión Después del after le dimos pa'l bajón Tú estabas ahí cuando no había pa' matar el hambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Por lo mío jalo y te amarramos con alambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Tú estabas ahí cuando no había pa' matar el hambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Por lo mío jalo y te amarramos con alambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Hay que decirlo, los hermanos saben cuáles son Los billos nunca doblan pantalos Me monto con pura ficha pa' la misión Después del after le dimos pa' el bajón Siempre nos acabamos de los polis Pa' la mala tú sin molly Mi choro con los whisky de honey Me la como calladita escuchando Bad Bunny Cuando yo termino se la paso a mi homie Siempre nos acabamos de los polis, polis Siempre nos acabamos de los polis, polis, polis Siempre nos acabamos de los polis, polis, polis Pa' la mala tú sin molly Tú estabas ahí cuando no había pa' matar el hambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Con los míos jaló y te amarramos con alambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres de lo mío personal Ahora tenemos dinero pa' gastar y frontear Es que ellos no se pueden comparar Te dije que confiaras que a la meta y vamos a llegar Vamos a celebrar por la gente que se fueron doble cara Ellos saben que somos la para Aquí nadie le para, si tu jeba me lo para Hice un trío con la Javi, con Camila y con Kiara Me acuerdo cuando yo no tenía ni pa' la cena Ahora me duele el cuello por el peso a la cadena Si tú eres mi sangre, tú me corres por la vena Pide lo que tú quieras, blanquita también morena Dinero, dinero, toas de cien Si yo estoy bien, lo mío también Si yo estoy bien, si yo estoy bien Si yo estoy bien, lo mío también Tú eres mi sangre, mi sangrecita Que to' mi hermano hoy día se desita Vamos a quemar marihuana, dame una pilita Si grabo muy bolón y por tele, we lo edita Taza, hablando con la pared en la pintana Aquí puro acobaculote pa' echamos a la rana Ninguno ta' cara, tamo gastando Pila de dinero, dinero como si no existiera un mañana Pila de mujeres, tirando al DM Y los gantel pagando pa' verme Pila de mujeres, tirando al DM Y los gantel pagando pa' verme Tú estaba ahí cuando no había pa' matar el hambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Por lo mío jalo y te amarramos con alambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Tú eres mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Tú eres de los míos Si tuviste cuando no hubo nada Cuando yo pasaba pila de frío y hambre Tú eres de los míos Si no arrancas cuando queda la pata Por eso te considero mi sangre Repetá los códigos, las palabras de hombre Bendecido por mi Dios, con su manto me cubre Mucho cuidado con las abejas de tu enjambre Si el día de mañana se te vira, no estás hombre Estás buscando que con la plática yo te alumbre Diles que se viren, ya se me hizo costumbre De pequeño que yo pensaba que os era un grande Dejando la huella en mi tierra, no se olvidan de mi nombre Jamás, tu cuero no se olvida de mi nombre Jamás, si tu oblo no va a ser mi sangre Jamás, tu cuero no se olvida de mi nombre Jamás, si tu oblo no va a ser mi sangre Jamás Estaba ahí cuando no había pa' matar el hambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Por lo mío jalo y te amarramos con alambre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre Tú eres mi sangre, tú eres mi sangre Ha, que lo que con que fue Yo soy el futuro fuera de Orbital Nítido, en el Nintendo Gali Gali es el rey De lo verdadero music, Avatar Record Llegaron los Avatals Tito Flow, controlando la calle en Chile La E, el mamentao Aquí no se dobla, ¿me entiendes?